Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 25 de noviembre. La epidemia imparable en México que por segundo día consecutivo sumó más de 800 muertos y más de 10.000 casos confirmados por COVID. Esta noche la Secretaría de Salud reporta 858 nuevas muertes con lo que ya suman 103.597 los fallecimientos. Repito, 103.597 y hoy se reportaron 10.335 nuevos contagios para un total acumulado de 1.070.487 casos. Le apunto esto, el número de contagios de hoy, 10.535, solo superado por los 10.794 de lunes, es el más alto de toda la pandemia. Lunes, el más alto. Martes, el segundo más alto. La Ciudad de México ya está en primer lugar con un 61% de ocupación hospitalaria a camas con pacientes graves de COVID. Esto se ha ido incrementado. Casi se ha duplicado el uso de camas con pacientes graves por COVID. Estados Unidos elevó el nivel de alerta para México. Pidió a los estadounidenses evitar viajar a nuestro país por repunte de casos de COVID. Calificó a Estados Unidos a México con la alerta de más alto nivel. Pero le recuerdo esto, ojo, ¿eh? Estados Unidos tiene hasta ahora 12.760.000 casos. Repito, 12.760.000 casos y tiene 262.000 muertos. Así que lo mismo y con más razón podría decir el gobierno de México a los mexicanos por el caso de Estados Unidos. Que no viaje. Por cierto, que el subsecretario Hugo López-Gatell dio su reporte de esta noche desde su oficina porque no pudo llegar al Zócalo, vamos, menos entrar al Palacio Nacional, cercado por las protestas de colectivos feministas. Y es que, como se esperaba, la marcha colectiva hacia el Zócalo terminó en violencia. ¿Por qué? Por los mismos grupos de siempre, los grupos de encapuchados y encapuchadas. Vandalizaron, robaron y golpearon desde Avenida Juárez hasta la Plaza de la Constitución. Se enfrentaron con policías y en la plancha del Zócalo hicieron fogatas con escudos de la policía, de las mujeres policías que se habían quitado y tiendas de campaña de ese grupo Frena. Todo esto ocurre hoy, hoy que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y le doy estos datos devastadores. Cada año en México son asesinadas 3.800 mujeres, incluidas niñas y adolescentes. 3.800. 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida. Más de 12.000 niñas, adolescentes y adultas. 12.000 niñas, adolescentes y adultas han sido reportadas como desaparecidas ya casi a dos años de este gobierno, a casi tres años, ¿sí? El día uno se inicia el tercer año. Hoy el presidente López Obrador dijo que no hay diferencia de causales entre feminicidio y homicidio. Y ahí delante de él, en el mismo atril del Salón Tesorería en la Mañanera, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo corrigió. Dijo que sí hay diferencia de causales entre los homicidios y los feminicidios. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó aceptar como prueba los videos donde aparece el hermano del presidente Pío López Obrador recibiendo dinero para Morena. El presidente celebró, ¿así? Celebró que Rosario Robles quiera colaborar con la Fiscalía mediante el criterio de oportunidad. Vaya que sí celebró. Pero pidió que sí, esa figura no se use para acusar sin pruebas. Es decir, hablando de lo general, le mandó un mensaje a Robles que obtenga pruebas. Robles pidió hoy, formal y oficialmente, a la Fiscalía General de la República acogerse a ese criterio de oportunidad y ser testigo colaborador. Aseguró que dirá la verdad, que habrá quienes nieguen los hechos, pero advirtió, las pruebas hablarán. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que la UIF investiga a Luis Videgaray desde las acusaciones que le hiciera Emilio Lozoya en agosto pasado y que a su expediente, en su caso, sumaría lo procedente que pudiera aportar Rosario Robles. Se confirmó hoy la muerte del doctor José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas de Michoacán, fue internado y murió de COVID. Él era subdelegado del Issste, en Michoacán. Detienen en Chihuahua al jefe de una célula del cártel de Juárez, señalado como autor intelectual de la masacre contra la familia LeBarón, hace un año. Murió la gran actriz y cantante mexicana Flor Silvestre. 90 años extraordinarios. Diego Armando Maradona se reporta esta noche, murió de causas naturales y sin signo de violencia alguna. Esto informó la Fiscalía de Buenos Aires, que realizó la autopsia. Decretan tres días de duelo nacional en Argentina. El mejor Maradona fue el que conquistó la Copa Mundial aquí en México en el 86. El de la mano de Dios, el de los dos goles contra Inglaterra, para alzarse con la Copa Mundial en la final en el Estadio Azteca. Pues en este momento, con la novedad de que el dólar se mantiene en los 19. Rompió esta mañana el piso de los 20 y está en este momento cotizándose en el mundo, el interbancario, en 19 pesos 97 centavos. Nadie lo hubiera creído. Y en ventanillas se está vendiendo en México en 20 pesos con 25 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias. Gracias.